Cómica muy, pero muy querida por su público. Nació en Santa Fe a fines del siglo 1894 y desde muy chica trabajó en el circo. Es decir, sus padres eran artistas de circo y se formó ella ahí hasta que pasa al Teatro de la Mano de José Podestá, el creador del Teatro Río Platense. Un hombre que también venía de la carpa del circo. Y esta señora comenzó a interpretar todo tipo de géneros dentro del teatro, siempre con una gran presencia escénica, con su gracia, con su simpatía y así es como llega a la revista. Así es como integra en el año 1923 la primera compañía de revistas argentinas que actúa en el exterior. Después cine, donde filmó mucho, y también radiofonía. Actuaba, aceptaba todo tipo de papel y siempre ella se imponía por esa gran presencia que tenía, por ese talento cómico, por esa gracia natural. A través de los testimonios de Oscar Valicelli, de Diana Maggi, de Graciela Pal, de Aida Luz, vamos a evocar a esta gran actriz cómica argentina, a Olinda Bozán. Olinda Bozán, entonces, aquí en Historias con Aplausos y por la pantalla de Infinito. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Hablar de Olinda Bozán es hablar de uno de los grandes del teatro rioplatense. Olinda Bozán había nacido en el año 1894 y al referirme a los grandes estoy comparando la figura de Olinda Bozán con la de Pablo Podestá o Florencio Parravicini, por ejemplo. ¿Y qué hace la tienda de vendedora usted? No, no. Yo tengo un puesto en el que muchas se marean, pero yo por más que suba, nunca pierdo la cabeza. ¿Y gifa de personal? No, aunque sin mí no asciende nadie. ¿Y la gente entonces? Soy la asesorista. Yo destaco de Olinda y de todo ese grupo de gente, porque yo dentro de Olinda involucro también, por ejemplo, a Leonor Rinaldi, a Pierina D'Alessi o a Sandrini. Fueron los grandes pioneros del teatro. La humildad y la sencillez que había en esa gente es una lección de profesionalismo y de vida. Olinda conservó siempre el niño que todos llevamos dentro, despierto, vivo, nunca lo perdió ni en sus peores momentos. Ella se levantaba, prendía la radio, agarraba su tejido, primero se hacía sus masajes, masajes, masajes acá, masajes acá, muy coquetas. Después prendía la radio, empezaba a tejer y cantaba, y cantaba. Era, ella era una canción permanente. Para mí, la actriz cómica más grande que tuvo el teatro argentino fue la señora Olinda Bozán. Porque hay otra gran actriz cómica que también es Nini Marshall. Yo no la voy a desmerecer en nada porque lo de Nini Marshall es extraordinario. Pero Olinda, ella decían los periodistas en su época que Olinda era un primer actor cómico, pero con pollera. 16 horas, 21 minutos, 30 segundos. No me... 16 horas, 21 minutos, 40 segundos. Delira. Delira y atrás, fíjense. 16 horas, 21 minutos, 50 segundos. 16 horas, 21 minutos, 50 segundos. 16 horas, 22 minutos, 50 segundos. ¡Suscríbete! Olinda Bozán era hija de un clown y de una domadora de palomas, Enrique Bozani y Rosa Acosta, que se habían conocido en el Uruguay en un circo que después llega a la Argentina y se establece en Rosario. Ahí es donde nace Olinda Bozán. Olinda no hay que olvidarse que era hija de un matrimonio que él era clown y desde su nacimiento estuvo en el circo. Y a los 14 años se casó con Pablo Podestá. Desde chiquita prácticamente se cría en el teatro en medio de una situación económica que para aquel tiempo no era muy buena para los actores. Ya trabajaban y vivían al día prácticamente. Y debuta a los 5 años en el circo Anselmi como trapecista. Trapecista por supuesto en la barra baja, no en el trapecio con red. Y de ahí en más inicia su carrera. A Olinda Bozán la conocí en el año 1941 cuando fui a la EFA para filmar la película Mamá Gloria. Nos presentaron Richard Harlan que era el director, nos presentó a Olinda Bozán, Adrián Cuño, Pedro Maratea, Aida Luz, Margarita Padín, Armando Bo, Mario Pulise Cariño, todo, mucho gusto, todo así. Bueno, empezamos a filmar y Olinda era una persona que llegaba al estudio con un espíritu, y eso que estaba trabajando en el teatro, con un espíritu extraordinario, porque era una persona que ya no tenía 20 años. Y resulta de que en una escena así, hacemos esto, hacemos el otro, ella siempre alegre, siempre dando ideas en el sentido de, muchachos, se te hagan de cuenta que yo soy la mamá de todos ustedes. Yo siempre dije, y digo que tengo dos madres, mi madre biológica y mi madre artística, profesional, que fue Olinda Bozán. Yo me hice prácticamente al lado de ella, yo sentía una profunda admiración, porque aparte la humildad que tenía, no solamente Olinda, sino todos los cómicos, no cómico en el sentido de comicidad, como el término español, en España si se dice el cómico es el actor, aunque sea trágico, ¿no? Paco Rabao, que es el cómico, ¿no? Yo me acuerdo que estaba filmando, que ni la conocía Olinda, en el año 38, a las de mi patria, y estaba haciendo con Delia Garcés, con Fanny Navarro, con la dirección de Zabalía, doce mujeres. Olinda tocaba las dos partes. Yo no voy a hablar de Tití, porque para mí es Tití, y también es Olinda Bozán. Yo no voy a hablar como actriz de ella, porque bueno, sería... ya todo el mundo la conoce y sabe lo maravillosa actriz que ha sido. Yo puedo contar un poco mi experiencia como mi tía. Mira, ella era mi tía abuela, era la hermana de la mamá de mi mamá. ¡Ay, cuánto rendivo! Aquí se debe de comer de mal. ¡Clarina, que te pueden oír! ¿Qué tiene? El que dice la verdad no miente. ¿Qué a ti? Bueno. Efa estaba en la calle Lima, no me acuerdo bien la altura, pero creo que cerca del 800, así, no existía, bueno, lo que existe ahora, por supuesto. Era mucho más chico. Ahí filmé con Olinda Bozán y Paquito Busto. Una película que se llamó Los apuros de Claudina y Pedro Láxal, así el galán. Tenía un sentido del humor extraordinario. Entonces, todos los días había la filmación, gracias por una cosa, gracias por otra, broma por una cosa, por otra. Y un día, yo no sé si habría dormido mal o me habría despertado de mal talante, lo que sea, que llegué al estudio, de muy mal humor. Entonces, llego al estudio y no sé qué broma me hace. Che, no, 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 le digo, voy, nada de broma, ¿eh? Se dejan de joder, porque yo no estoy para bromas hoy. Vengo chinchudo. Así que se terminó. Pero lo hice en un tono cabrero. En un principio, los compañeros creían que yo lo decía en broma, pero no, había venido cabrero en serio. Entonces, me hacían cualquier cosa, le digo, che, no le dije que vengo cabrero, no me hagan broma. Y Olinda dice, ¡ay, qué barbaridad! Pero miren, un galán joven, bonito, buen mozo, con todas las cosas. ¡Ay, ponerse chinchudo! ¡Pero qué vergüenza! ¡Ay, está mejorcito hoy! Me tomaba el pelo. Le fui a contar, había una escena en Los Apuros de Claudina, esa película que hice con Olinda Bozán, una grande, y Paquito Bustos, que Paquito Bustos también otro grande, y yo estaba en un taxi. Yo me acuerdo que yo tenía que estar sentada en un taxi entre Paquito y Olinda. No se podía actuar. Era carcajada limpia, porque Olinda era tan graciosa, y Paquito también, que bueno, me daba trabajo actuar, porque eran tan graciosos, tan maravillosos actores cómicos. Eso es lo que me acuerdo de Olinda y de Paquito, que tuve la gran dicha de trabajar con estos dos grandes también. Francamente yo no sé qué elegir, la falta de costumbre. Déjelo a mi amigo, él sí que sabe elegir. ¡Ay, ya lo encontré! Yo quiero langosta de Chile. ¡Cuánto cuesta! Hací una película con ella, y después cuando mi María Rosa empezó a trabajar, ella trabajaba también en el mismo teatro, mi María Rosa y Olinda con Tita Merelo. Y yo la veía, era que se escondía en el camarín de María Rosa. Y entonces yo le dije, ¿qué pasó? Le dije, ¡ay, deja! Porque siempre hacía la nenita. Estaba comiendo. Y yo le dije, ¡cerrá, cerrá, que viene esta y no me deja comer! Porque la tita le decía, ¡pero de vergüenza, che! Estás cada día más gorda. Y que siempre así con ese carácter que tiene ella, ¿no? Y no la dejaba comer. Por favor, déjame... ¡Corrá, cortina, corrá, corrá, cortina! Ella siempre lo decía, ¡ay, sí, yo el día que me muera me voy a morir con una bronca barra! Porque a mí la vida me gusta. Y es cierto, ella era una persona que venía y radiaba simpatía y alegría por todos los poros. Y entonces, eran los dos últimos. Yo la acompañaba a su casa y yo seguía caminando hasta Uruguay 48, donde vivía. ¡Preciosa criatura! ¿Y aquí, señora, hay ambiente de estudio? En cuanto a eso, aquí el nene va a encontrar un ambiente fenómeno. ¡Salud! Mamá Gloria, ¿no me ha llamado ninguna de mis múltiples admiradoras? No, no te ha llamado nadie, tesoro de la juventud. O'Linda era la primera en estar para el maquillaje, para vestirse, alegrarse. Todos éramos una barra de estudiantes y ya sabemos lo que son los estudiantes. Había una escalera en el decorado que subían. El que subía primero, ese pobrecito no pisaba los escalones, lo llevaban en anda. Hay que ver las cosas que decía cuando llegaba a la parte de arriba donde era el descanso. Era como una chica. Era como una criatura, gordita, muy infladita, pero muy jovial, muy jovial, sí. Estaba enamorada y... Y ahí empezó nuestra amistad. Que como la... Íbamos a cenar los días lunes con toda la barra, después se formó una compañía que era compañía de astros. Astros y estrellas. La estrella más grande era la de O'Linda y después todos nosotros, Aida Luz, Mario Pulise Cariño, Adolfo Estray, Alfredo Cordán.